Mala noche, recordarte enamorada, la persona equivocada, alguien que robó mi corazón Fui una tonta, que se muere sin tus besos, esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida, estás loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón, y el mío tiene enalo, pendiente los dos ¡Gracias por ver el video!